hola buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube hoy un vídeo interesante un vídeo ya medio primaveral ya falta poquito para llegar a la primavera pero vamos a ver el parque de la ciudadela lo concurrido que está la cantidad de gente que viene a visitarlo ya veis el ambiente que hay hoy día 3 de marzo del 2024 menos mal que por fin las aguas se han limpiado y hay un filtro que las filtra porque anterior reportaje que hice las aguas estaban después incluso de haberlo limpiado y saneado estaban de color verdoso hoy daba gusto de verlo aún así que las fuentes no están puestas por el problema de ahorro de agua y están las fuentes las que son estas fuentes estos dragones que echan agua por la boca pues no están en funcionamiento pero bueno estaba limpio los patos se veían bien cuidados y bien para pasear por aquí un ratito pues no está mal para las personas que sean de barcelona o de fuera de barcelona con estos vídeos que os hago es para que veáis un poquito el ambiente que hay en barcelona aquí estáis viendo una cámara lenta para que la aprecie es todo y he querido pues simbolizar un poquito el y allí un día con muy buena temperatura estaríamos unos 20 grados hoy ni frío ni calor un día muy agradable nada de aire y muy bien y entonces pues os voy a enseñar un poquito para que conozcáis este esta parte de barcelona importante que hay que visitarla sí o sí el parque de la ciudadela es bonita de ver aquí hay unas barcas para venir con niños a subirse dar un paseo que luego la veréis más adelante aquí veis los patos y está pues está encaminada que hay que subes por un lado y bajas por el otro o bueno eso atractivo veis subir hay mucha gente que viene a hacerse fotografía a fotografiarse aquí los sábados sobre todo viene gente a hacer deporte que lo sepáis tiene gente que se trae su su esterilla se la pone y se ponen a hacer deporte hoy había tres o cuatro personas haciendo deporte pero los sábados hay más gente en estos pasillos aquí aledaños aquí a esta torre que veis aquí y bien y luego los domingos sepáis que hay baile donde hay donde está la pérgola esta que hay redonda que luego la veréis ahí viene la gente a bailar así que se junta gente esporádicamente a bailar los domingos de 11 a 3 que lo sepáis que podéis venir aquí al parque de la ciudadela a bailar las personas que quieran venir a encontrar pues una pareja a encontrarse un amigo a encontrarse un novio pues a bailar pues todo hace un poquito de todo pues siempre va bien relacionarse con la gente porque últimamente con el tema de la tecnología cada vez la gente se relaciona menos con la gente ya veis las vistas que hay de todo el campus que rodea lo que es en sí todo lo que es la fuente y demás estos campus aquí está también el parlament de cataluña también está aquí que luego lo veréis más adelante pues estas chicas ahí están haciendo nuestro miramiento y viene un chico que se ha puesto ahí detrás de ellas ese chico está ahí atrás no lo he sacado mucho ha venido un chico se ha puesto también ahí al lado de ellas hacer una tabla de gimnasia turismo que viene y va se van parando a hacerse unas fotos y veis esa la pérgola esta que hay aquí redonda allí tipo así tailandés pues eso ahí donde se reúne la gente los domingos de 11 a 3 para bailar en todo todo lo que es el parque aquí esta señora que trae comida a la antes le daban las palomas y ahora le dan aquí a los patos estos patos ya están aquí con las personas ya están ellos acostumbrados a tratar con la gente sabe que no le hacen daño y comen de la mano de las personas salen fuera se relacionan con la gente y para los niños esto es una gozada los niños que vean esto que el pato salga para afuera y esté con ellos interactuando con la gente pues ya digo que es bonito de esta mujer le va a dar la comida en la mano ahí lo ves bueno pues nada una curiosidad y que sepáis que sí o sí si tenéis niños venidos para acá que ahora que hace buen tiempo miraréis cómo le da la comida la mano ahí está y los niños sobre todo se lo pasarán bien hay muchos colegios han venido varios colegios se traen su bocadillo se vienen ahí con su botellita de agua su bocadillo se sientan por ahí en él en el césped y a comerse su bocata y muy bien pasan la mañana pues aquí el tipo pues una salida diferente en vez de estar en un edificio pues están al aire libre veis el agua de tuerro de color turquesa esta señora se ha sacado la silla ahí en medio ha cogido la silla de aquí del bar y por eso lo he grabado bien aquí sin pedir permiso había una una chicas aquí sentada han cogido la silla de una mesa estaba vacía se han sentado allí sin consumir ni nada y se han puesto su silla seguro que el dueño le he dicho señoras lo consumen o estas silla no son no son del parque porque la gente le echa un morro no consumen nada y cogen la silla del bar es tremendo la cara dura que le echa la gente a veces bueno panorámica general está el césped ya ves que está un poco descuidado pero con el tema ese de la sequía no se riega las plantas no se están regando como era menester no los aspersores no trabajan y entonces pues falta verde todo esto sería verde totalmente con su césped bonito y luego hay mucha gente que tiene un color especial que pisotean mucho por ahí pisotean todo lo que hay lo están pisoteando todos los días y entonces la hierba tampoco crece qué os parece mi imaginación hay gente que tiene un color especial la ni no ni no na 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 y vosotros con ello ya me entendéis porque hoy día no se puede decir nada como digas algo te veta y tengo que decirlo cantando porque como diga una palabra fuera de tiesto me penaliza qué os parece no ha parecido bien el cantejondo pues ya lo sabéis ya sabéis cuando me refiero a alguien ya sabéis mi dominación mi denominación vale aquí veis al niño como disfruta remando llevando a sus padres a su hermana y el pequeñajo ahí ahí con su barca a mirar que palmera aquí dentro del agua más bonita ya veis el turismo ahí con los calcetines pero esos calcetines ahí por la rodilla por ahí por la rodilla típico turista a veces le digo incluso a mi hijo le he dicho un día te dijo ¿dónde vas ahí? parece un guiri quítate esos calcetines y ponte unos cortos también mi hijo salió algún día con calcetines largos así y le tuve que decir te dijo ¿dónde vas hijo? ponte unos calcetines cortos anda que pareces un 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 escocés no el escocés es lo de la falda ellos que van con los tirantes y 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 el agua que limpia está veis el agua que este árbol míralo aquí este mangrar aquí dentro del agua durante el otoño está pelado está como si estuviera seco cuando lo he visto este árbol lo tengo firmado totalmente seco pero no tiene hojas eso está muerto ya pues no no cada año revive y ahí es un ahí se quedan todas las palomas ahí ahí habitan un montón de palomas el otro día hicieron un reportaje de Cuba unos unas personas una pareja que se dedican a viajar por el mundo y fueron a Cuba y le dice ¿Has visto a Marcos? que ya habla así un poco raro ella la chica dice ¿Has visto Marcos? que aquí en Cuba en la plaza no hay ninguna paloma y nosotros no es verdad no hay palomas ¿Cómo va a haber una paloma en Cuba? Paloma que ven paloma que va a la cazuela pues yo no te digo con el hambre que pasa ¿Cómo va a haber una paloma por allí revoloteando? y se extrañaba diciendo ¿Qué es raro? ¿No ves raro? No hay ni una paloma y yo dije mira esto es el eso que habéis visto es el parlamento de Cataluña estos jardines eh estaban abiertos al público pero con el tema de la los cuatro años estos que hemos tenido restringidos sin poder salir de casa pues todo esto lo han empezado a hacer nuevo pero lo han vallado lo han vallado y mira que servicio tiene aquí de jardinería como lo cuidan todo al dedito y tienen ahí un servicio de jardinería pero para el disfrute para la vista y el disfrute de los señores parlamentarios para que ellos salgan a la ventana y tengan unas buenas vistas pero no los tienen abiertos yo sé que esperan para abrirlo al público porque está cerrado totalmente vallado no tiene sentido pero totalmente vallado para que las personas no tengan acceso al uso del parque está totalmente vallado es un contrasentido pero que intención tendrá cuando lo hace una cosa que estaba al aire libre la han vallado la han arreglado está bonita pero sigue vallada y ha llevado cuatro años cerrado al público todo alrededor de lo que es el parlamento yo digo que lo que yo me imagino que es es porque está para el disfrute de sus señorías para que ellos salgan al balcón se muevan por allí tengan su jardín su parque enfrente de donde ellos habitan y el ciudadano pues que lo vea desde fuera es lo que os digo eso es lo que yo pienso porque soy muy mal pensado ya lo sé bueno amigos un like os pido un like os hago estos vídeos sin publicidad sin nada os enseño cosas bonitas de barcelona y solamente os pido un like y si también os queréis suscribir a mi canal pues lo agradeceré me faltan 25 personas para llegar a los mil ¿de acuerdo? y entonces ya monetizaré y si monetizo quiere decir que cobraré pasta por los vídeos que hago eso significará que tendré que irme a Andorra allí a cotizar en Andorra o a Irlanda porque con el dinero que me entrará con mil suscriptores me entrará una cantidad de dinero que tendrá que irme para evadir impuestos tendré que irme a Andorra o a Irlanda y luego pues empezaré a comprarme pues un Ferrari un coche deportivo de 400 caballos me compraré un yate y a la vida padre y a vivir como un rey y esa será mi vida lo digo para que no os pide por sorpresa pues ya os digo dárme ese like y muchas gracias por dármelo bueno amigos aparte de la broma ¿qué os parece? ¿qué fotografía? ¿no? ¿habéis visto estas cámaras lentas que os hago? ¿habéis visto que os he hecho un poquito de cámara lenta con esta definición para que veáis estos colores el cielo la naturaleza las aguas los movimientos ¿veis? la gente cómo se mueve he ido intercambiando algún plano en esta filmación para que la veáis ahora vais a ver este elefante que mis hijos tienen aquí fotos sentados en la tromba en la trompa del elefante ¿veis? aquí igual que estos niños están ahí yo también tengo fotos con mis niños ahí cuando eran pequeños de esa edad es típico hacerse la foto ahí en la trompa del elefante estos caballos de color dorado que han pintado de color oro como si fuera Rusia esto la verdad que no me gusta nada podría haber dado otro color un color bronce un color plateado bonito algo pero color oro todo eso la cúpula esa no me gusta esto aquí es donde se reúnen me parece que sábado también vienen ¿eh? chavales jóvenes pero los domingos gente más mayor gente mayor los domingos de once a tres gente se pone aquí a bailar tenedlo en cuenta ¿eh? venir ya os haré un vídeo el domingo cuando venga para que veáis cómo vienen a bailar os haré un vídeo específico cuando se reúne aquí la gente para que os animéis a venir aquí ya os digo servirá para relacionaros para hacer amigos para aprender a bailar y para pasar un domingo que es lo que se trata ¿eh? ahora que viene el buen tiempo ¿veis la gente? aquí vienen a hacer pindis se sientan ahí ahí charlan ahí están tranquilos hablando ahí a la sombra de estos árboles estas colmeras ahí el castillo que es un museo y bueno aún no estamos en primavera cuando estemos más en primavera todavía estará más bonito el parque de la Ciudadela si lo cuidan un poquito más más bonito quedará y luego si controlan pues que que esté todo mira este chico y van aquí que han hecho alguna filmación importante porque llevan una cámara pero es bastante bien ahora os voy a enseñar un conato de incendio que ha habido en el edificio este del Mare Nostro la torre Mare Nostro que es este rascacielos que hay aquí en la Barceloneta hoy día 3 a la una a las 12 y media de la mañana han venido los bomberos la policía han acordonado todo el edificio han sacado a toda la gente del edificio toda la gente ha tenido que abandonar por el incendio por un conato de incendio en el en unos transformadores de abajo del parque pues han venido toda la policía acordonado todo con cinta bomberos policía de protección civil todo todo veis acordonado por este conato no ha sido más que esto ha sido solamente un susto y nada más han venido a cabo de una hora ya pues la gente se ha podido otra vez entrar al edificio y nada más amigos bueno pues este ha sido el vídeo de hoy un abrazo Julián Ortega y nos vemos adiós